Conquistador de Valdivia, con el alto auspicio de Nitro de Telefónica del Sur, máxima velocidad al navegar en internet Hotel Casino Spa Dreams Valdivia, donde tus sueños se hacen realidad Y Mi Gusto Gourmet, productos del mar en conquilados y exquisitos platos preparados 10 de la mañana con 15, estamos haciendo mañana de noticias en El Conquistador Valdivia Nuestra frecuencia 95.7, estamos en vivo y en directo desde Hotel Dreams Hoy Estamos en el piso 12 como siempre cada día viernes Vamos a saludar al restaurante Puerto Canelos, que ahora también te espera los días lunes El mejor restaurante de pescados y mariscos del sur de Chile Hay una variada carta de vinos y también innovadores cóctel de autor Puerto Canelos Restaurant, que está en Avenida Alemania 636 Con horario continuado de 12 horas a 1 de la madrugada y el domingo de 12 a 16 horas El teléfono para hacer consultas y reservas 632 43 29 76 O también a través de puertocanelos.cl Estamos también junto a KK Boutique, tienda de creaciones propias con hermosos diseños exclusivos, clásicos y modernos KK Boutique es un taller de confecciones a pedido y a su medida Para que usted conozca la sección de trajes de noche, para el año nuevo, por qué no, para la navidad Y de novias quienes se van a casar antes del fin de año de primera selección Para vestir elegante y distinguida KK Boutique Para que visites también la sección de muebles de diseño Chacabuco 485 la dirección Chacabuco 485 Su teléfono 94 77 18 28 KK Boutique Que nos acompaña también en Mañana de Noticias del Conquistador Le damos la bienvenida a la Ceremi de Economía Ana María Bravo, están los estudios acá en este estudio móvil del Conquistador acá en el Hotel Dreams ¿Cómo está Ceremi? Gracias por venir, por acompañarnos Temas importantes que vamos a ver en los próximos minutos Sí, hola Ricardo Saludar a todas las auditoras y auditores de Radio El Conquistador Como siempre, muchas gracias por recibirnos y darnos un espacio para dar importante información A los auditorios y auditoras y la comunidad en general Bueno, sabemos que se lanzó la campaña de Chile para Chile Esto impulsada por su ministerio, Ceremi Cuéntenos un poquito sobre esta campaña Sí, mira, es una campaña que tiene por objetivo incentivar y hacer un llamado a los consumidores Especialmente en esta época de compras navideñas De que compren productos chilenos Compren productos nacionales Para así apoyar a nuestras emprendedoras, emprendedoras y pequeños empresarios Que elaboran distintos productos que pueden ser muy apropiados Para compras navideñas Sí Así que el llamado es apoyar a lo nuestro Apoyar a los chilenos y por supuesto también apoyar a nuestros emprendedores y empresarios de la región de los ríos Ok, y sabemos que hay bastantes, hay bastantes artesanos Que durante esta época del año tienen sus ingresos también un poquito para poder subsistir Podemos decirlo durante el año Porque muchas veces las ventas que se hacen durante diciembre para ellos son muy importantes Exactamente Y bueno, no solo hay artesanías Hay distintos tipos de productos Por ejemplo, diseño, ropa También productos de alimenticios, gourmet Sí, la lana que se debe bastante La lana también, bueno Pero uno tiene que pensar que en el sur siempre se necesita calidez Así que también es bueno comprar, podría ser comprar también lana Por ejemplo, un ejemplo de esto es el Emporio Mipe Que se encuentra en el Paseo Libertad Exactamente, que es un proyecto, un programa que está siendo impulsado por Cercotec Y que apoya a emprendedores de todas las comunas de la región Están presentes con una alta identidad de sus territorios y de la región Y están ahí en el Paseo Libertad con las puertas abiertas para atender a todos y a todas Quienes quieran comprar un lindo regalo, un souvenir también Vienen muchos turistas, bueno, a partir de ya que se acerca el verano Pero lo importante es que hay productos muy bonitos Que pueden ser un muy buen regalo Una buena alternativa Exactamente Ceremi, también es importante entregar recomendaciones para las compras navideñas Un tema no menor, muchas veces uno está ofuscado Trata de buscar los regalos por aquí y por allá No se toma el tiempo de poder revisarlo Sobre todo cuando uno regala a los niños, a los más pequeños Exactamente, bueno, también estamos dentro de una campaña Que estamos realizando hasta el 24 de diciembre mismo Porque los chilenos tendemos a comprar las cosas a última hora Sí, sí Igual yo creo que no solamente para estas fiestas de fin de año Porque muchas veces uno, hay algún niño de cumpleaños durante el año Y es muy importante revisar constantemente estas recomendaciones Exacto, porque es importante, por ejemplo Porque de acuerdo a la normativa vigente Los productos deben venir bien rotulados y en español Para saber su origen A partir de qué edad en el caso de los niños Los niños pueden utilizar juguetes si tienen piezas pequeñas Entonces es por un tema de seguridad Y pensando en que la Navidad tiene que ser feliz Y los niños tienen que disfrutar de sus regalos, de los juguetes Así que es muy importante tener en consideración estas recomendaciones Como también es importante tomarse unos minutos Como tú señalabas antes De cotizar Porque muchas veces Un mismo regalo, un mismo producto En distintas tiendas tiene distintos precios Sí, hasta un 100% en algunos Exactamente No, sí, es impresionante Increíble Las diferencias de precios que pueden existir Entonces Por un tema también de conveniencia Que tenemos que cuidar nuestro presupuesto familiar Es importante que se den un tiempecito para cotizar Y no solo para cotizar los productos Porque muchas veces las personas, los consumidores Se endeudan para comprar los regalos Y ahí también es importante cotizar los intereses Sí Las tasas de interés de las casas comerciales Porque a veces atraen con una rebaja importante del producto Claro, o dos por uno Dos por uno, qué sé yo Pero después finalmente Al comprarlo con crédito Uno termina pagando mucho más Cinco es el producto Exactamente Exactamente Así que también hay que tener cuidado Ojo con eso En ese sentido Y también Les he dicho yo ya En forma reiterativa Bueno Estamos desplegándonos Incluso a comunas Por esta campaña Y diciéndole un mensaje bien claro A todas y a todos Que no olvidemos el sentido de la Navidad El regalo A veces no es lo más importante Sí Entonces No perdamos ese sentido Porque muchas veces Las personas por quedar agradadas Incurren en demasiados gastos Y se sobren deudan Y no olvidemos Que como también lo digo siempre Y lo señala el Ministro de Economía Don Luis Felipe Céspedes Que en marzo Dicen se viene marzo Se viene marzo Como en febrero ya dicen Se viene marzo Pero resulta que marzo ha existido siempre Claro Entonces uno tiene que tener Internalizado marzo Sí Porque marzo sí que tiene compromisos ineludibles Sí Que se deben cumplir Sí En cambio a veces No es necesario Gastar tanto en un regalo En un regalo Sí Pues se nos viene El tema del colegio El tema de la patente Etcétera, etcétera Lo otro importante Es que muchas veces Uno hace las compras Y ni siquiera pesca la boleta O la deja ahí No más Pero no sabe la importancia De exigir la boleta Al momento de hacer una compra Exactamente Primero que todo Es el llamado A comprar en el comercio establecido Sí, eso es lo otro también Porque si no No vamos a tener derecho a reclamar No, no Además incurrimos en falta Sí Y después exigir la boleta Y guardar la boleta Sí, sí Porque también esa es la forma Esa es nuestra garantía Garantía Especialmente en caso De que el producto que compremos Presente algún tipo de defecto Algún tipo de problema Para poder exigir nuestros derechos Como consumidor Que tenemos tres meses Para solicitar tres alternativas Que son de derechos del consumidor No lo que ofrezca la tienda Que es el derecho a la devolución Del dinero O al cambio del producto O a la reparación de este Pero es el derecho Uno tiene el derecho a elegir No el comercio No la tienda Entonces Porque muchas veces Uno llega Con la boleta Con el producto Este producto Está defectuoso Ya Lo vamos a reparar No Pero yo creo que me devuelvan la plata No Esa es la posibilidad Que le damos aquí No Entonces Por eso es importante también Darle a conocer A la ciudadanía en general A la comunidad en general Que tienen derechos Porque sabiendo sus derechos Pueden exigirlos en propiedad Ok No sé si agregar algo más Sobre esta campaña también Y sobre este fin de año Pensamos ya que Estamos cerrando Este año 2015 Como Seremia de Economía También un balance positivo Hay desafíos todavía Para el próximo año Cuéntanos un poquito sobre eso Exactamente Mira Dentro del contexto ya De la economía regional Podemos decir que Nos estamos manejando Con buenas cifras Hasta el momento Somos la cuarta región Con menos tasas de desocupación A nivel país También De acuerdo a lo que nos reportó Nuestro último en hacer Seguimos creciendo A lo mejor Un poquito más lento Que pueden haber Distintos factores No olvidemos Que nos enfrentamos El verano pasado A una sequía Sí Que se retrasó El efecto Un poco Nosotros pensábamos Que eso se iba A manifestar Antes Ya Pero ahora Se reflejó En el último en hacer Entonces Debemos tener En consideración Esos factores Pero por ello No nos sentimos Conformistas Y seguimos Trabajando Intensamente Para darle Un impulso A la economía regional Un mayor dinamismo Y es por eso Que también Estamos realizando A través De los distintos Instrumentos De fomento Un apoyo Permanente Y constante A nuestros micro Y pequeños empresarios También Debemos Tener en consideración Que el próximo año Nos enfrentamos A grandes desafíos Nosotros somos Estamos dentro De las tres regiones Piloto Dentro del proceso De descentralización De los servicios De fomento Junto con Bio Bio Antofagasta Y los ríos Estas regiones Van a tomar Sus decisiones En la región Cuáles van a ser Nuestras vocaciones Productivas Los instrumentos A qué sectores Los vamos a enfocar O vamos a dar Un énfasis No significa Que vamos a dejar A los otros fuera Por ningún concepto Pero tenemos Que hacer apuestas Y lo importante Es que van a venir Desde la región Ok Bueno queremos Agradecer su visita A Ceremi Ana María Bravo Ceremi de Economía Que nos acompañó Acá en Radio Conquistador Que tenga felices fiestas Navidad Año nuevo Junto a su familia De parte de quienes Hacemos el Conquistador Acá en Valdivia Muchas gracias Ricardo También obviamente Desearles lo mismo Mucho éxito También en la radio Es una radio Que apoya mucho A los emprendedores A los empresarios Tenemos un programa Aquí Con Cercotec Emprende con Cercotec Emprende con Cercotec Así que Nada más que desearles Mucho éxito Igual a ustedes Sus familias Que lo pasen muy bien Esta Navidad No olviden Estos humildes consejos De esta Ceremi Que los tenemos Que aplicar para todos Inclusive Quien les habla Hay que ser consecuentes Muchas gracias Ceremi Muchas gracias Ceremi de Economía Ana María Bravo En Mañana de Noticias del Conquistador Pausa y regresamos Cernapesca informa El didimo es una alga invasiva De apariencia similar Al papel mojado Que afecta los paisajes Cercotec Cercotec